Laura del Olmo, conocida artísticamente como Laura Durand, es una joven que sueña con convertirse en una de las promesas musicales de nuestro país. Sus comienzos fueron en grupos de gospel donde aprendió la técnica vocal y el trabajo en equipo. En septiembre de 2014 los productores Vicente Carrasco y Jesús Ruiz la vieron actuar en un local, de Las Rozas, Madrid, y la ofrecieron grabar su primer disco.